bienvenidos a mi canal de youtube increíble lo que vivimos ayer domingo en el mundial de trail running en agüitres increíble es poco de verdad es cierto que españa no hizo la mejor representación pero bueno es que también estamos acostumbrados a que lo ganen todo y yo creo que también es justo que lo ganen otra gente y otras selecciones que al final lo tiene que ganar quien más lo luche y que más ese día lo haya hecho mejor y punto ya sabéis que el campeonato de mundial de trail running este año era bastante corto eran 44 kilómetros en agüitres en portugal y eran 2100 positivos ya sabéis que los chicos pues al final han luchado por lo que han estado allí no entre antonio martínez de luz y mon luis alberto el puyol baul pillalobos zahid borja fernández también estaba luego bueno hubo la polémica de cristófer clemente pues que siendo su campeón del mundo lo dejaron fuera puntuando entonces pues no quiso salir bueno y también el pablo villalobos que tampoco puntuaba pero bueno también las chicas en el otro caso de ciclo hicieron muy hicieron no muy bien sino que pudieron hacer mejores posiciones que fueron chela vilázar garcía y gem arenas de hecho ahora os voy a dejar un mini resumen con música de lo que he podido encontrar porque al final había habido ha sido muy complicado hacer el seguimiento si no llegase por la página de la carrera que era traer a buitres pero el directo iba y venía entonces entre ellos y traer un review más o menos podíamos seguir un poco así que gracias a traer un review en twitter podíamos ver algo cosas entonces dejar un mini resumen que he encontrado con lo que lo he creado yo con varias imágenes al final las chicas pues la primera ha sido una francesa no la conocía una blandín no sé qué que ha hecho 4 206 que para 44 kilómetros con 2010 positivo no está mal segunda ruth croft ya sabéis que es máquina esta tía te hace la chela avilés muy bien cuarta zara garcía y séptima gem arenas y con eso consiguen ser plata por selecciones femenino hay campeones del mundo por selección si este año había cambiado la forma de puntuar ya no era por posiciones sino por tiempo si no hubieran quedado primeras de hecho si fueran las normas del año pasado hubieran quedado primeras pero bueno juntando los tiempos se han quedado segundas que está muy bien en chicos el octavo fue antonio martínez si no me equivoco es un chico que hace carreras de orientación que es más a lo que se dedica noveno andrew simón que hizo una carrera de menos a más 11 luis alberto hernando que lo vemos esprintando dándolo todo y 22 alber puyol que la verdad es que también ya sabéis que es un crack igual que paulo villalobo que hizo 29 zahid que hizo 31 y creo que bolsa fernández hizo 110 o algo así pero ahora sí ya sabéis que es un crack también nada os dejo aquí las imágenes y otro juzgar chicos cada día hay más nivel y yo pienso que está guay que ganen más gente se conozca más gente y que vengan más gente tapados entonces saben todo el mundo tendrá oportunidad al final siempre los mismos nombres molan pero también tiene que tener la oportunidad otra gente y eso es lo bonito del mundial así que te dejo las imágenes vamos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!